Bien, nosotros a esta hora avanzamos con más informaciones y es que en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño se realiza también un evento enmarcado en el aspecto económico de nuestro país. Una actividad en el lugar se encuentra nuestro compañero Eduard Pereira. Saludos a los vicepresidentes sectoriales de gobierno, ministros, ministras que nos acompañan. Presidente del Banco Central de Venezuela, canciller de la República Bolivariana de Venezuela, parlamentarios venezolanos que participan el día de hoy. Quiero también dar la bienvenida a los embajadores y embajadoras que están presentes en esta importante actividad, en este seminario, segundo seminario internacional del Instituto de Estudios Económicos y Tecnológicos de Venezuela. Saludo igualmente a los representantes de las cámaras empresariales e industriales del país que han venido a esta sesión del segundo seminario internacional. Quiero saludar también al presidente del Instituto, Saúl Ameliat, al presidente del Centro Internacional de Inversión Productiva, nuestro diplomático Alex Zapp, que nos acompaña el día de hoy. Y sobre todo, es muy satisfactorio poder estar acá por segundo año consecutivo. Refería a Ricardo, saludo muy especial para ti y para todos los latinoamericanos, en este momento, horas difíciles de nuestra región, Atilio, tú sabes a lo que me refiero, que hoy participan. Pero tú hablabas que el año pasado el tema central fue sobre la unión nacional para crecer en Venezuela en medio de un bloqueo criminal. Y yo creo que los venezolanos y las venezolanas que estamos acá realmente nos sentimos orgullosos del momento en que nos encontramos el día de hoy, donde, como decía Patiño, es un balance extraordinariamente positivo en medio de un bloqueo tan crudo, tan terrible, tan injusto, tan inhumano, tan ilegítimo. Hay todavía quienes no saben que Venezuela está absolutamente excluida del sistema financiero internacional. Venezuela está excluida del sistema SWIFT por completo. Creo que pocos países lo estamos. Pero en un segundo, con tocar un botón, Venezuela fue excluida de la mensajería financiera internacional SWIFT. Y el Estado venezolano, sus instituciones, el Banco Central de Venezuela, no pueden tener cuentas en el mundo. Y refiero a esto con la crudeza para que se entienda lo que el pueblo venezolano ha sufrido víctimas del bloqueo económico. Del esfuerzo que las fuerzas productivas y los agentes económicos venezolanos han tenido que superar y han tenido que hacer para liderar hoy el crecimiento económico en la región. Es realmente loable y extraordinario que en esas condiciones, que en estas circunstancias terribles de bloqueo económico, financiero, comercial contra Venezuela, Venezuela hoy lidere sus cifras de crecimiento económico en Sudamérica, en América Latina. Es realmente, da señales, da señales de que el pueblo venezolano es extraordinario, es extraordinario. Y que el modelo que en Unión Nacional estamos construyendo en Venezuela da señales al mundo. Lo decimos con humildad y con modestia. En un momento, además, donde llegó la hora irreversible de un nuevo orden internacional, de una reconfiguración geopolítica que se está dando. Los embajadores saben a lo que me refiero. Hay una reconfiguración geopolítica. Hay una reconfiguración económica internacional. Y hay un bloque de países, los países BRICS, que están al frente de esa reconfiguración. Así que, yo quería mostrar algunos datos. Y hablo de la hora irreversible, porque de verdad llegó la hora de un nuevo mundo. Creo que el mundo actual, que la humanidad actual, lo reclama. Los pueblos del mundo, del sur global sobre todo, lo reclaman. Pero los pueblos del norte global, que son víctimas de políticas guerreristas, que son víctimas de políticas de exclusión económica, social, también lo reclaman. Es un pedido de la humanidad en horas tan difíciles como el desafío ambiental, donde vivimos ya una emergencia ambiental, producto de modelos desarrollistas que nunca atendieron las necesidades de los pueblos y que nunca atendieron también los derechos de la naturaleza. Así que, en ese orden, nosotros sentimos que es la hora irreversible de la construcción de ese nuevo orden internacional. Y queremos ver cómo Venezuela está inserta en esa nueva geopolítica y en ese nuevo orden económico internacional, que lo que está mostrando es el fracaso del consenso de Washington con sus repetidas y cíclicas crisis económicas y financieras. Así que nos toca abrir un nuevo camino. Los pueblos nos estamos poniendo de acuerdo para abrir un nuevo camino. Yo no pierdo la oportunidad de señalar la unión mundial de los pueblos del mundo contra el genocidio que se comete hoy en Palestina. Estimado embajador, es un clamor de los pueblos. Y siempre el pueblo palestino ha tenido nuestro respeto por lo que significa. Y esos desafíos internacionales que se están dando, nos están dando señales también de que el mundo y que la humanidad tiene que encontrar un nuevo camino para garantizar su supervivencia. Ni siquiera para garantizar crecimiento económico, desarrollo humano o desarrollo económico, para garantizar su supervivencia. Bueno, Venezuela en el nuevo mundo. Lo decíamos, nosotros estamos ahí por entrar al bloque de los países BRICS, con sus potencialidades. ¿Cuáles son las potencialidades de Venezuela? No solamente lo sabemos, lo padecemos y lo sufrimos, porque es lo que hace Venezuela tan apetecible para los centros hegemónicos del norte global. Las mayores reservas energéticas del planeta están en Venezuela. Las más grandes del mundo. Si Venezuela tuviera niveles de producción de 3 millones de barriles día, por ejemplo, tendría para agotar sus reservas casi 3 siglos, 270 millones de años. Imagínense ustedes lo que eso significa. Venezuela tiene también grandes reservas en gas. Estamos por certificar la cuarta reserva de gas del mundo. Venezuela tiene también la octava reserva de hierro más grande del mundo, la sexta reserva mundial de diamante, la cuarta reserva mundial de oro, está también con reservas importantes de carbón que hacen de Venezuela legítima propietaria de importantes reservas materiales, energéticas, minerales, de agua, de recursos de agua, de biodiversidad en el mundo. Un extraordinario país sin duda alguna. Y esa posición de liderazgo energético, donde superamos 5.48 veces más las reservas de petróleo de los Estados Unidos, donde además tenemos el 94% de las reservas de Sudamérica, nos hacen entender por qué Venezuela hoy da batallas existenciales. Y las batallas existenciales justamente tienen que ver con lo apetecible que son los recursos naturales de Venezuela. Bueno, ya lo decíamos, su liderazgo en gas, no solamente en el mundo, sino también lideramos las reservas de gas natural en América Latina y el Caribe. Me gustaría mostrar las reservas, aquí están, fíjense, el liderazgo de Venezuela en relación a Trinidad y Tobago, Bolivia y Perú. Poseemos además la cuarta parte de las reservas totales de oro en la región. Estoy hablando de liderazgo de Venezuela en el mundo, pero también en la región. Y queríamos aterrizar en la región. Lo hemos conversado con los países hermanos de nuestra región, de América Latina y el Caribe. Nuestra región es la más desigual del planeta. Es la más desigual en el mundo. Hay un problema histórico que tiene que ver con la confrontación de modelos. Un problema histórico, nosotros nacimos como república con esa confrontación del monroísmo versus el bolivarianismo, que tiene que ver con una concepción de la vida, que tiene que ver con un modo político de soberanía, de independencia, de autodeterminación, que tiene que ver también con un modelo social, de igualdad, de inclusión, de justicia social, que tiene que ver con un concepto sobre el desarrollo económico, que debe ser humano, que sea más humana la humanidad. Y que tiene que ver, sin duda alguna, con un desarrollo geopolítico independiente y un desarrollo geopolítico soberano. Bueno, yo decía, aterricemos un poco en América Latina y el Caribe, porque los números, nosotros lo hemos reflexionado así con nuestros hermanos, nos tienen que llamar a la reflexión. El 54% ahí está del Producto Interno Bruto, está conformado por servicios, por intermediación financiera, por comercio, por gobierno. No hay un concepto patiño, atilio, productivo para nuestra región. Y eso responde justamente a los intereses geopolíticos de los Estados Unidos en nuestra región, que es apropiarse ilegítimamente de los recursos para su propio desarrollo, pero no para desarrollar a nuestros países y para desarrollar a nuestra región. Bueno, es estructuralmente deficitaria en cuentas corrientes, lo estamos viendo. Y hay un tema que es realmente impactante, que tiene que ver con la fuente de divisas para América Latina y el Caribe. No es actividad productiva, no, son los migrantes. Con modelos además de precarización laboral, de exclusión. Y allí, si usted agarra toda la inversión extranjera directa, si usted agarra toda la deuda externa y la suma, no supera los ingresos que dieron las remesas los migrantes durante los años 2022 y los años 2023. Bueno, en esa coyuntura, Venezuela, Venezuela, que es el país que más reservas tiene energética, tiene el principal producto de exportación de esta región. Atacar a Venezuela significó que atacaron también a toda nuestra región, que se atacó a Colombia, que se atacó a Ecuador, que se atacó a Brasil, que se atacó al Caribe en su conjunto. Y el ejemplo más doloroso para nosotros fue la destrucción de Haití como una nación integral. La agresión económica contra Venezuela fue también la agresión económica contra América Latina y el Caribe. Es buscar la destrucción de bloques regionales que deben emerger como potencias para el futuro, pero que significa la apropiación ilícita e ilegítima de nuestros recursos. Bueno, luego vemos, vamos haciendo contraposición contra las hegemonías. ¿De por qué las hegemonías del norte contemplan y ejecutan esta agresión contra Venezuela? Fíjense ustedes, Estados Unidos, patiño, el orgullo sobre la nacionalidad, la identidad de ser estadounidense bajó de 80% o casi un 45%. Estamos hablando del pueblo de los Estados Unidos en Norteamérica. De 80% a 45%. Pero además, un 65% de la población confía poco o nada en su gobierno y si lo elevamos a los partidos políticos, la desconfianza es de un 80%. Hay algo que está pasando en ese país. Porque las élites gobernantes justamente son élites para un sistema industrial, el complejo militar, financiero, mediático, donde el objetivo estratégico es la concentración de capital que vino impulsado además durante los tiempos de la pandemia. En los tiempos de la pandemia, justamente el conglomerado farmacéutico que es propietario también de fondos de inversión importantes en el mundo, fueron los que más concentraron capital y fueron los que más crecieron pero de manera desproporcionada. Pareciera que la pandemia del COVID-19 tuvo una razón existencial para la concentración y el crecimiento del capital. Bueno, mientras esa situación se está dando en los Estados Unidos, hay otro mundo que está emergiendo. Embajador Lanjú, mi saludo. Fíjense ustedes, esto me lo hizo llegar ayer William Castillo. Mientras el sueño americano muere, China lidera el crecimiento mundial y fíjense el crecimiento acumulado entre 1991 y 2021. China creció un 4.526%. Bárbaro. Vietnam, 3.709%. India, 1.076%. Y si van a Estados Unidos, un 279%. Francia, un 133%. El Reino Unido, un 174%. Italia, un 69%. Japón, 38%. Y es lo que vemos ahorita hoy también cuando comparamos la cifra del G7 con la cifra de los BRICS. Y donde hoy las tres principales economías del mundo, dos son de países BRICS. China en primer lugar, India en tercer lugar. Así que, este no es un mundo que se está viendo y por eso decimos hay una obra irreversible, que es un cambio en la geopolítica, que es un cambio en el orden económico internacional, donde el crecimiento de China, de Asia también, significará mayor demanda de energía y donde el petróleo seguirá siendo la principal fuente de energía. Y por eso vemos allí con humildad la importancia que tiene Venezuela para el mundo y para nuestra región. Y allí también la razón de ser de la agresión ilegítima contra Venezuela. Y por eso le digo también a nuestros invitados internacionales que hay un tema de unión nacional. No solamente fue la unión nacional para conseguir un camino para el crecimiento económico que dé felicidad social al pueblo de Venezuela. Hay también unión nacional absoluto en rechazo al bloqueo criminal contra Venezuela. Debe cesar el bloqueo económico, comercial y financiero contra Venezuela. Es un clamor nacional. Es un clamor nacional. Piénse ustedes cómo planificaron de alguna manera apropiarse de las reservas de Venezuela. Siempre ha estado en la agenda estratégica del norte global y de los Estados Unidos de Norteamérica. Siempre ha estado en la estrategia. Ya lo dijimos desde Monroe. Monroe versus Bolívar. Y allí, bueno, lo primero, la agresión económica. Empezó en los años 2013, 2014, 2015. Ya en el año 2017 formalmente se sanciona ilegítimamente a la industria petrolera, principal sustento de ingresos en divisas de Venezuela. Se restringe el financiamiento externo a Venezuela en el año 2013. Año 2017 también sanciones a Venezuela. Y eso fue lo que impuso que la restricción en los ingresos en divisas en Venezuela fuese del 99%. Un verdadero choque externo, pero también una verdadera asfixia financiera contra este país, contra el cuerpo económico nacional de Venezuela. Yo quisiera saber qué país en el mundo hubiese aguantado un bloqueo de esta naturaleza. De esta naturaleza. Y ese bloqueo también demostró William. Saludo a William Estudioso y además presidente de nuestro Observatorio de Medidas Coercitivas Unilaterales. Demostró las vulnerabilidades. Siempre se la hablo con los empresarios y las empresarias venezolanas de tener un modelo económico dependiente donde no producíamos ni nuestros alimentos. Hoy el 97% de los alimentos se producen en Venezuela para sustentar nuestros programas sociales de alimentación. Donde la industria nacional tiene mucho que dar todavía, lo digo, frente al presidente con industria y de fe de industria. Si creo entender bien porque la luz me pega directamente. Pero donde la industria nacional venezolana que tiene una extraordinaria plataforma tiene todavía mucho que dar pero que venimos de la nada con el bloqueo económico donde se buscó destruir el corazón de la industria venezolana en todos sus ámbitos. Así que el bloqueo económico fue lo que ha significado nosotros hemos comparado y estudiado mucho los bloqueos para otros países. Más de 30 países están bajo sanciones ilegítimas y entendemos que las sanciones a Venezuela se dieron en periodos de tiempo más corto. Aquí está el presidente del Banco Central de Venezuela sabe de lo que estoy hablando. El choque externo fue en meses no tomó más años fue cuestión de meses y eso obviamente creó heridas sociales en nuestro país porque se atacó el modelo social se atacó el modelo económico que tenía profundas vulnerabilidades y nos está permitiendo hoy construir un modelo económico diversificado buscar la diversificación de las grandes potencialidades económicas de Venezuela pero se atacó también el modelo social que ya le estaba hablando al mundo diciéndole hay caminos diferentes para lograr la felicidad de los pueblos para mitigar la desigualdad la pobreza hay caminos distintos Venezuela fue reconocida internacionalmente en los distintos organismos y agencias de las Naciones Unidas en educación en alimentación en vivienda de lo que significa el modelo social que hemos venido construyendo desde que el comandante Hugo Chávez llegó al poder político en Venezuela ese modelo social fue atacado y hoy tenemos que reconstruirnos sanar heridas y reconstruirnos se atacó el sistema de salud se atacó el sistema de educación la alimentación la vivienda todo el sistema de protección social en su integralidad pero el pueblo venezolano nunca desmayó y tengan la certeza que nunca va a desmayar para construir su propio camino y su propio futuro de bienestar basado basado justamente en un modelo que signifique igualdad social justicia social que signifique inclusión de las grandes mayorías otro tema que me gustaría detenerme analizar acá el tema de la migración económica venezolana porque fue un tema utilizado y sigue siendo utilizado para agredir a Venezuela pero que en su conjunto buscaban recrear una crisis humanitaria que como lo dijo el ex jefe del comando sur Craig Faller si hay crisis humanitaria en Venezuela nosotros tendremos que entrar los Estados Unidos de Norteamérica el comando sur era el comodín para la intervención en Venezuela y el daño que le han causado a los migrantes fue una política articulada la primera fase fue llevarse el talento humano de la industria petrolera la segunda fase significó el talento humano de los servicios públicos sobre todo sector salud y en una tercera etapa el sector electricidad de tal manera que cuando atacaron el sistema eléctrico nuestra empresa nacional eléctrica tenía insuficiente personal capacitado para atender la emergencia igual como atacaron llevándose a los médicos venezolanos promovieron promovieron no solamente las condiciones económicas para la movilidad humana sino que también con planes articulados tenían aquí agencias que se llevaban a nuestros migrantes para otros países y la última etapa fue ya la etapa de masificación de llevarse a vastos sectores sobre todo de los sectores populares de llevárselos para otros países donde fueron maltratados a través de expresiones de xenofobia donde han sido vulnerados sus derechos sociales a través de la precarización laboral y por eso el presidente Nicolás Maduro recién creó la gran misión vuelta a la patria para atender y proteger a los migrantes venezolanos porque todo esto fue una política articulada que justificara su anhelo de intervenir a Venezuela con el objetivo estratégico de tener las mayores reservas estratégicas energéticas que se requieren para la transición energética sin tener que pagar un centavo ayer el presidente Nicolás Maduro dijo si los Estados Unidos quiere el petróleo de Venezuela tiene que pagarlo a precio de mercado es un derecho a los venezolanos y las venezolanas es un derecho de Venezuela nadie le da el derecho a los Estados Unidos a robarse los recursos energéticos de nuestro país y eso también es un consenso nacional es de unión nacional la defensa de nuestros recursos somos los titulares legítimos de los recursos energéticos de Venezuela de todos los recursos de nuestra biodiversidad y somos sobre todo los garantes de nuestra integridad territorial y voy a venir sobre esto porque tiene que ver con Guyana y el robo descarado del territorio de la Guayana Esequiba por sus inmensas riquezas energéticas donde ahí los Estados Unidos de Norteamérica el Reino Unido desde 1899 se confabularon en una sentencia fraudulenta y hoy pretenden validar un fraude y un crimen que se ejecutó a través de esa sentencia para arrebatar y despojar a Venezuela de su territorio Esequibo pero es también es también la estrategia para agredir a Venezuela y desestabilizar y alterar y alterar la paz y la tranquilidad de nuestra región lo decimos responsablemente el presidente Maduro ha venido denunciando las bases militares del comando sur en Guyana las operaciones de la CIA en Guyana las reiteradas visitas de la jefa del comando sur Laura Richardson entre otras cosas ha dicho lo siguiente voy a citar textual América Latina es hoy más relevante que en el pasado es la única región que puede competir con China como fuente de los minerales críticos que requiere la transición energética pero yo creo que ellos no han visto bien el mapa de nuestra región y la disputa que se da hoy la disputa comercial entre China y los Estados Unidos en América Latina en rojo donde China es nuestro principal socio comercial pero fíjense ustedes que el azul intenso es Guyana ese es el verdadero territorio de Guyana y ahí está el territorio de la República Bolivariana de Venezuela íntegro con su Guayana Esequiba como debe ser y como es y ha sido en su historia y seguirá siendo así para su futuro y fíjense ustedes como esto lo saca un centro de estudio yo lo mostré la otra vez Atilio son los cinco conflictos a seguir de cerca y en nuestra región señalan como conflicto el Esequibo ellos siempre se adelantan a mostrar su estrategia y aquí nosotros nuevamente hacemos el llamado a América Latina y al Caribe a que se entienda que no es sólo una controversia territorial es una controversia geopolítica por la inmensa riqueza energética que está en ese territorio que es de Venezuela pero que se convertirá en el comodín de la intervención contra Venezuela en 1899 lo que buscaban los ingleses era apropiarse de nuestro río Orinoco para tener llegar hasta Bogotá tener control de Sudamérica y hoy lo que pretenden con la intervención de Venezuela es nuevamente no solamente la apropiación de nuestros recursos la posición geográfica geopolítica el modelo de enseñanza que significa Venezuela para los pueblos del mundo porque a pesar de las terribles dificultades que causó el bloqueo nuestro modelo ha estado aquí de pie diciéndole al mundo no nos vamos a rendir jamás ni nunca y nosotros seguiremos dando la batalla por un ser humano por una sociedad justa por una sociedad humana y donde todas las riquezas sean para beneficio de nuestro pueblo pero también para beneficio de la región porque la Venezuela no bloqueada significó importantes avances económicos para Colombia para Ecuador para el Caribe para nuestra región para sentirnos orgullosamente nosotros sí latinoamericanos y caribeños así que esta agenda donde es muy clara la intencionalidad de los Estados Unidos y del norte global de entrar a Venezuela es lo que los hace estar metidos en narices hoy en la campaña electoral de Venezuela no tienen apoyo en sus países no lo tienen y quieren venir a gobernar a Venezuela y a venir a decir quien gana quien no gana como se hace cuando se hace el neocolonialismo decadente anacrónico que será derrotado también el 28 de julio en Venezuela de eso nosotros no tenemos ninguna duda y con ello va a seguir y con ello nosotros también estaremos dando un mensaje biopolítico Venezuela en el nuevo mundo Venezuela contra la dictadura del dólar Venezuela contra la dictadura que suponen las medidas coercitivas unilaterales estamos ya en ese camino y China lo mostró yo quisiera ver una lámina donde en marzo de este año ya en su comercio exterior el yuan superó al dólar en su empleo para las transacciones comerciales eso no lo dicen las grandes transnacionales de la comunicación pero es lo que está ocurriendo y por eso la desesperación del norte global que lo que busca es justamente crear conflictos violencia muerte y desazón y para eso tienen al servicio los algoritmos de las redes sociales está demostrado los algoritmos lo que inculcan en las sociedades en la población en el mundo es la desesperanza es la muerte es la violencia es la guerra son mensajes negativos contra la humanidad bueno yo antes de culminar quería decir también el papel que jugaría Venezuela en el bloque de los BRICS desde el punto de vista energético el ingreso de Venezuela inmediatamente duplicaría las reservas de los BRICS que alcanzaría un 35% ya con el ingreso pleno de Venezuela en este bloque importante de reconfiguración geopolítico económico mundial de un nuevo concepto para concebir las relaciones internacionales a través de la cooperación la hermandad y que el mundo busque un nuevo destino que le permita a la humanidad preservarse como especie muchísimas gracias por su atención y su participación seminario internacional de desarrollo económico escuchamos a la vicepresidenta ejecutiva de la república Delsi Rodríguez ha sido un balance extraordinario de las potencialidades que posee la república bolivariana de Venezuela y esa posición de liderazgo energético en el mundo hoy da la batalla frente a los intereses de la hegemonía internacional e imperial nosotros de esta manera despedimos la presente emisión